Alguien que me empujó y casi me arrastró para seguir adelante. Y se ganó tu amor. Dímelo, dime su mamá. Debería amarlo. Entonces es que no, ¿verdad? Aún no. Pero quizás con el tiempo sí. Quizás con el tiempo pueda amarlo. Quizás con el tiempo pueda pensar. Pueda pensar que estoy curada de esta gran desilusión que tú me has causado. Y pueda sentirme de nuevo mujer. Pensar en otro hombre. No necesito. Señora Luisa, supe. ¿Para qué me traes eso? Vamos. No proteste. Tómeselo. Esto siempre la calma. Usted siempre está con sus cosas. Con sus tormentos. Está bien, está bien. Dame acá, dame acá. ¿Cómo no voy a vivir atormentada? Sabiendo las cosas que han pasado. ¿Qué están pasando? Sobre todo pensando que mi hijo está envuelto todo eso. Sí, doña Luisa. Así es la vida. Yo que soñaba con que él viviría en la paz de su sacerdocio. Dedicado a sus devociones. Que jamás se dejaría arrastrar hacia cosas profanas. ¿Quién iba a pensar que aquella criadita que usted colocó provocaría tantos enredos? Fíjese que tener una hija y que ahora a esa muchacha le haya pasado lo mismo. Toma, no quiero más. Lo que yo me pregunto es... ¿Cómo hará esa jovencita para arreglárselas ahora, sola? Si no nombre a su lado. ¿Ella está trabajando? No sé. Supongo que seguirá en eso, en lo mismo que hacía. De modelo. Nada menos que de modelo. No sé, podría haberse dedicado a otra cosa más seria. En lugar de haber escogido una profesión pecaminosa. Ay, es que ella es tan bonita, señora Luisa. Además, yo no veo que eso tenga nada de malo. Es un trabajo como otro cualquiera. Fíjese que muchas jovencitas ahora se dedican a lo mismo. Y es que ella es tan graciosa. Yo la he visto en esos avisos del periódico. Ninguna mujer decente anda exhibiéndose así, posando. Ni explotando su belleza, Balbina. Ella es igual que la otra. Es una cadena, una cadena. La madre, la hija y ahora esa criatura. Ay, doña Luisa. Pero si es una criatura inocente. Es un angelito sin mancha. Sí, sin mancha. Pero se criará en un ambiente inmoral, viendo malos ejemplos. Y se perderá, ¿entiendes? Se perderá. Hará lo mismo que las otras dos. Seguirá su camino de corrupción y de vergüenza. Eso sí que sería una pena. Usted lo ve. Por eso es que yo le digo que así es la vida, doña Luisa. Fíjese. Si la hija de Victoria se hubiera criado al lado suyo, todo sería distinto. Porque la hubiera enseñado a ser buena y virtuosa. Sí. Sí. Sí, es verdad. ¿Verdina? 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 ¿Verdina, y si yo rompiera esa cadena? Si yo aceptara esa misión... ¿Qué quiere decir? Me has dado una idea. Me has dado una idea. Tal vez Dios... me tenga predestinada para eso. para arrancar a esa criatura del destino que le espera al lado de su madre. Señora. ¡Salvarla, Valdina! ¡Salvarla! ¿Usted cree que pueda? ¿Pero por qué no? Tengo mis derechos. Es verdad que lleva mi sangre. ¿Y la mamá? ¿Qué pensaría? A ella le interesan otras cosas. Seguramente vea a esa criatura como una carga... que le impide disfrutar su libertad. ¿No? No, no. Ella no sabrá. No sabrá atenderla. Ni sabrá cuidarla... de los peligros que tiene la vida. No, Luis Alfredo, por favor, no. Cristina. Cristina, por favor. Renuncia. Renuncia es todo como he renunciado yo. Cristina, no me pidas eso. Por favor, déjame luchar por los dos. Si nosotros nos queremos, no nos podemos perder el uno al otro. Así nada más. Ya yo tengo a mi hija. Es mía también. Y tú sigues siendo mía. Olvídalo, Luis Alfredo. Olvídate de mí. Olvídate de la niña. ¡No! 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 Esa niña y no la encuentro... Pero que eso no puede ser. ¿Cómo puede suceder una cosa así? Bueno, vale, pasó. ¿Qué te crees? ¿Que lo estamos inventando? ¿Pero cómo puede pasar esto? ¿A quién se le puede ocurrir una cosa como esa? No, pues, para divino Dios, minito. Es que además la gente que vive aquí es gente buena, gente conocida. ¿Y no será una broma? Oye, muchacho, pero qué broma, ni qué broma. El asunto es que se llevaron la niña y ya no está. Y la única responsable soy yo. ¡Ay, santísimo, sacramento bendito! ¡Sácame con bien de esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la niña? Cristina, no sé cómo explicártelo. La niña... ¿Qué pasa? La niña... No sabemos dónde está. ¿Qué? Desapareció, vale. ¿Qué, cómo? ¡Ay, mi amor! Resulta que yo fue un momentito que me llamaron por teléfono y la dejé ahí cuando vine. Ya no estaba. ¿A mi hija? ¿Dónde está mi hija? Ahí. Se la llevaron, mi amor. No. Se la llevaron a la niña, mi amor. Se la llevaron. No, 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 mi hija. No, no. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo? Porque mi hija desapareció. Cristina, por favor, cálmate, cálmate. Esto tiene que tener alguna explicación. ¡Mi hija, Dios mío! ¡Mi hija, mi hija, no! ¿Dónde está mi hija? Mira, ya te dije... Mira, cállate tú, cállate. Mira, Cristina, verás. Cristina, nosotros vinimos y... No. ¡Mi hija! ¡Mi hija, Dios mío, señora! ¡Señora, yo se la dejé ahí! ¡Ay, Dios mío, no me acusen! ¡No me echen la culpa! ¡Yo no me imaginé! ¡Ay, Dios mío, déjame a mi hija aquí! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¿Dónde está? ¡Ay, no está! ¿Dónde está? ¡No está! ¡Se la llevaron, se la llevaron, mi hija! ¡Señora, ¿dónde está mi hija? ¡Señora, no, no, no! ¡Señora, no, no! ¡Dígame dónde está! ¡Ay, no, chico! Mira, te lo juro que esto ya fue un hervidero de chismes, Darío. ¡Un hervidero! Las lenguas vipedinas no se descansan de dale y dale y dale y dale. Y lo peor del cuento, mi amor, es que todo lo que dicen es de terror. Es malo por donde quiera que lo veas. Te lo juro, Darío, yo estoy aterrorizado. ¡Aterrorizado! Y sin H, ¿eh? Pero, Piero, subiste la bandera. Antes eran anonadadores aterrorizados. No, chico, es que de verdad es terrible. Es terrible. Todos los pronósticos que dan son malos. Todos son malos augurios. Que si esto se hunde, que si miran a pique, que si está malo, que no funciona. Y además, yo me siento mal porque yo no soy ninguno de esos, de esas ratas que abandonan el banco cuando se va a pique. Pero no, ¿qué va? Yo no sé, Darío. A mí, últimamente, chico, como que se me está saliendo la colita. Y también me están creciendo las orejitas, últimamente. Oye, ¿verdad? Hasta, mira, te están creciendo hasta los dientes de ratón. Ay, muy gracioso, chico. Pero mira, ven acá. Así entre nos. Yo te voy a dar un consejito. Más vale que no te duermas y te vayas buscando otro empleito que te acomode, ¿sabes? Más vale. Eso es por si acá. Por si acá, niño. ¿Qué? ¿So? No, mira, de verdad. Un momentito, tío. Vamos a hablar en serio. ¿Tú crees de verdad que el asunto es tan alarmante, tan crítico? Bueno, mira, chico. A mí no me gusta hacer palo de mala buena. Pero yo no sé. Es que los amorosos son tan feos, Darío. Y a mí me da la impresión, chico, que en un momento determinado, ni Dios lo quiera, nos dan la mala noticia. Y chupulún, casa Victoria se va a la banca, break. Oye, justo, Dios mío, ahora que yo he adquirido nuevas responsabilidades. Es que nada más a ti se te ocurre, niño. A ti nada más se te ocurre casarte en este momento precisamente con la Bebas Caño. Una niña que está acostumbrada a gastar el dinero a manos llenas. A pedir todo lo que quiera, a gastar la moneda así como si fueran virutas. Esa es una niña que, mira, pájaro que veía volando, pájaro que quería. Piero, ya Liana y yo hemos hablado de eso. Y estamos de acuerdo en que ella tiene que conformarse con lo que yo gano.